Con el primer aniversario de las consolas Xbox Series X y S, el vigésimo aniversario de la marca, el lanzamiento de los increíbles Forza Horizon 5 y Halo Infinite, Microsoft ha tenido mucho que celebrar a finales de 2021. Sin embargo, Phil Spencer y sus amigos no están dispuestos a poner fin a la fiesta, y con un 2022 lleno de novedades es normal que quieran seguir celebrando. Esto es lo que se puede esperar de Xbox y sus estudios en los próximos 12 meses. Los juegos de Xbox. Una forma de mantener la buena forma es centrarse en lo que dio a Microsoft un final tan fuerte en 2021. Grandes juegos. Y parte de lo mejor de 2022 será el apoyo continuo a esos grandes juegos de 2021. Halo ha vuelto mejor que nunca, pero lo más emocionante de Infinite es que acaba de empezar. El estudio desarrollador de Halo, 343 Industries, tiene mucho más que ofrecer en 2022, incluida la esperada incorporación del modo cooperativo a la campaña, así como el modo Forge, favorito de muchos, fans, el multijugador. Por supuesto, recibirá actualizaciones periódicas, ya sean nuevos mapas, modos o mejoras en el sistema de progresión de pases de batalla, que ha conformado su único defecto hasta el momento. En Forza Horizon 5, más de 10 millones de jugadores recorrieron la impresionante representación de México realizada por Playground una semana después de su lanzamiento. El estudio tiene un gran historial de proporcionar un flujo constante de DLC de alta calidad a los anteriores juegos, así que podemos esperar ver algo de eso en los próximos meses. Luego está Bethesda, esa empresa que Microsoft compró por 7.500 millones de dólares en marzo de 2021. Actualmente hay dos exclusivas de Bethesda para Xbox previstas para 2022, Redfall y Starfield. El primero es un shooter de vampiros de mundo abierto y cooperativo desarrollado por Arkane, que estará ansioso por repetir el éxito de The Adlog. Redfall, que se aleja de la tradicional campaña para un solo jugador del estudio, será un nuevo reto para Arkane. Pero con un historial de creación de algunos de los juegos más sólidos y mejor diseñados de los últimos tiempos, no hay razón para dudar. Starfield es la primera nueva saga de Bethesda Games Studios en 25 años, una extensa odisea que el propio director Todd Howard ha descrito como esquirim en el espacio. Con fecha de lanzamiento prevista para el 11 de noviembre de 2022, sabemos muy poco sobre lo que haremos en Starfield, y eso es parte de lo que lo hace tan emocionante. Howard nos ha adelantado que podremos explorar lo desconocido, ofreciéndonos una libertad sin precedentes y llegando a calificarlo como lo más grande y épico de la ciencia ficción que puedas imaginar. Si Starfield está a la altura de todo lo que podría ser, entonces Xbox podría tener entre manos su mejor juego exclusivo hasta la fecha. De vuelta al mundo de Forza, quizás veamos el regreso de su hermano mayor en 2022. Revelado en el Xbox Games Showcase de 2020, un suave reinicio de Forza Motorsport de Tarn 10 Studios podría estar listo para ocupar su lugar en la parrilla de salida a finales de este próximo año. Construido desde cero para Xbox Series X y S, seguro que será un placer para los sentidos. En cuanto a otras cosas que parecen visualmente impresionantes, Senua Saga. El Vlade 2, la continuación de Ninja Theory del aclamado Senua Sacrifice, parece estar aprovechando al máximo el Unreal Engine 5 de Epic. Con el juego mostrado recientemente en The Game Awards, parece que el desarrollo avanza a buen ritmo. De nuevo, otro juego que esperamos poder jugar en 2022. Pasemos a algunos de los juegos que probablemente veremos en los próximos 12 meses. Stalker 2. Heart of Chernobyl tiene previsto su lanzamiento para el 28 de abril, convirtiéndose en el primer juego de la saga en llegar a consolas. Seguro que es uno de los juegos más tensos que saldrán en 2022, y otra oportunidad para que Series X y S muestre sus potentes músculos tecnológicos. Si no te has saciado de survival horror en primera persona en los últimos dos años, entonces Xbox te tendrá cubierto. En la lucha por el premio al juego de aspecto más tétrico se encuentra Scorn. Una aventura biopunk inspirada en HR Giger. Si disfrutar de lo macabro y jugar como un humanoide sin piel luchando contra criaturas extrañas en un planeta alienígena suena como una buena escapada, entonces se trata del juego perfecto para ti. Aunque su lanzamiento estaba previsto para 2021, los retrasos lo han llevado a octubre de 2022. Crossfire X es un multijugador gratuito al estilo de Counter-Strike, desarrollado por los coreanos Smilegate, y una campaña para un solo jugador diseñada por los creadores de Max Payne y Control, Remedy. Si son capaces de poner sobre la mesa algo de su singular talento narrativo, podría convertirse en un éxito sorpresa para Xbox cuando salga a la venta en febrero. Cuando Rare no está dedicando su tiempo a mejorar constantemente y a añadir novedades inesperadas a Sea of Thieves, está ocupada creando Everwild. Una propuesta con un aspecto único y sorprendente que sigue estando rodeada de misterio. Revelado hace ya más de dos años, quizá en 2022 podamos ver qué secreto se esconde esta obra e incluso jugarlo. Sin embargo, con los rumores de que el desarrollo ha sido difícil y que es más probable que se lance en 2023, cruzaremos los dedos por ahora. Sin embargo, no todo tiene que funcionar a tan gran escala. Después de haber estado a la cabeza de los juegos independientes a principios de la década de 2000, En el momento álgido del Summer of Arcade, Xbox no ha tenido últimamente tantas exclusivas independientes como sus competidores. Sin embargo, es posible que en 2022 se recupere ese impulso. Somerville es un juego de plataformas misterioso del nuevo estudio Humpship, creado por el antiguo cofundador de Playdead, Dino Patty. Con mucho pedigrí por haber trabajado en clásicos indie como Limbo e Inside, Somerville promete algo similar. Tunic es una aventura encantadora en la que juegas como un zorro en una búsqueda mágica. No es de extrañar que se hayan hecho muchas comparaciones con The Legend of Zelda, sobre todo porque ambos héroes llevan un traje verde, empuñan una espada y resuelven puces. También está Nobody's Sabes the World, de Drinkbox Studios, tradicionalmente afín a PlayStation. Un juego de mazmorras con todo el encanto y el carácter que cabría esperar de los responsables de los juegos de Wacamelee. Todos estos juegos llegarán a Xbox Game Pass, sin duda la mejor oferta de juegos en este momento, y estos son solo los exclusivos de la consola Xbox que llegarán el próximo año. En 2022 habrá una gran variedad de juegos de terceros, como Elden Ring, Dying Light 2, Suicide Squad y Gotham Knights, entre otros. Además, puede que la versión de Cyberpunk 2077 de nueva generación también aparezca. Hardware y servicios. Por supuesto, para jugar a algunos de estos juegos tendrás que estar en posesión de una Xbox Series X o OS, algo que no ha sido lo más fácil desde el lanzamiento de esas consolas. La escasez de consolas no es algo nuevo en la industria del videojuego, sobre todo después del lanzamiento de una nueva generación, pero en esta ocasión ha sido más difícil que nunca hacerse con ellas. La escasez de componentes y la pandemia que se está desarrollando han ofrecido desafíos sin precedentes. Esperemos que las cosas se faciliten a partir de ahora en todos los sentidos. Para aquellos que todavía están esperando para tener en sus manos la nueva generación, xCloud puede ser la mejor solución. Xbox Cloud Gaming permite a los usuarios de PC, teléfonos y tablets disfrutar de los juegos de Xbox sin tener que poseer una consola. Añadido recientemente como servicio a cualquier suscripción a Game Pass Ultimate, significa que se puede jugar a todos los juegos mencionados anteriormente sin tener que poseer una consola en 2022. Será interesante ver cómo se desarrolla el juego en la nube en los próximos 12 meses, pero con Xbox Cloud Gaming parece que el futuro ya está aquí. Es poco probable que veamos a Xbox adentrarse en el mundo de los NFT en un futuro próximo. En una reciente entrevista con Axios, Phil Spencer describió a los NFT en los juegos como algo que parece más una explotación que un entretenimiento. Si bien es posible que grandes editores como Ubisoft ya se dirijan en esta dirección, es seguro decir que no veremos nada de ellos en la Xbox Store en 2022. Con una miriada de juegos de gran aspecto en camino y muchos servicios de interés para el público que siguen apareciendo, 2022 se perfila como un gran momento para ser jugador de Xbox. Más allá de todo esto, el futuro se presenta brillante para la marca. En el horizonte están Fable, Aboet, The Outer Worlds 2, State of Decay 3, Perfect Dark, Indiana Jones y The Elder Scrolls 6. Sin duda sería una sorpresa, y no nos quejaremos si alguno de ellos apareciera en el próximo año, pero la promesa de conocer algo más es suficiente. Y eso es quizá lo mejor de ser un jugador de Xbox ahora mismo. No parece que esa emoción vaya a terminar pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!